Estamos trabajando en eso, está la Agencia de Investigación Criminal trabajando, tenemos ya algunos indicios, esperamos pronto tener algo más concreto para poder integrar la carpeta de investigación. Pues hay datos que permiten inferir que son los mismos elementos del grupo delincuencial que ha estado tratando de asentarse aquí en la región norte. Aún no tenemos ningún detenido, seguimos trabajando para analizar los datos de prueba que tengamos por ahí, algunas entrevistas, algunas diligencias periciales y seguramente también las cámaras urbanas.